¡Hey Chat! ¿Recuerdas que te dije que tenía una sorpresa para ti? Bueno... ¿Una sudadera? ¿Tú la... tú la hiciste? ¿Solo para mí? ¡Gracias, princesa! Y bien, ¿cómo me veo? ¡Te ves muy tierno y adorable! ¡Me encanta! ¡Lo sabía! Bueno, princesa, por mucho que me gustaría quedarme, tengo algo que hacer. ¡Nos vemos! ¿Ah? Me pregunto, ¿qué es tan importante que tiene que salir con tanta prisa? ¡Ja! ¡En tu cara, tonto! ¡Chat1Lucasero! ¡Jejeje! ¿Qué rayos? ¿Por qué no me deja dormir? ¡Traigo! ¡Tengo que salir! ¡Suscríbete!